Yo soy el que le pongo el Para evitar lo que viven murmurando Pero cuando llega el momento de vernos Beso y recorro su piel de arriba abajo Sabroso Y aunque pasen y le lleguen ofreciendo cuatrimotos Ella sabe que en su cama ya tiene su terremoto El que la sube y la baja nada más con darle un beso Y conmigo estás amada porque Yo soy el que le pongo el Yo soy el que le pongo el sabor Yo soy el que quiere ella El que le emociona a ella Yo soy el que quiere ella Yo soy el que quiere ella ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, mi gente, te llevo el recochón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A mí, ay, ay, ay! ¡A mí, mi topo, guagua, Eduardo y Diyu González! ¡La gente de la tía! ¡Rosario! Para Chichito, Benito, Chiri y el doctor Pepe Rodríguez Esos son los hijos de heroína, de heroína solano Viven como unos leones tras la presa Y ella lo tiene patinando en seco Hace creer que todo el tiempo no es soltera como yo Pero yo soy el imán que ataje su cuerpo Cuando cruzamos miradas echamos chispas Porque ella es mi tentación y yo la de ella Y con que ya no me suelto una sonrisa peligrosa Y eso es que quiere pasar la noche en vela Y haciendo locura, balbón pasa en San Juan Mi banda, mi mujer, mi guaya Y aunque le llegue en el carro, no le da pisa Y a otro, por su mente no ha pasado de cambiar su terremoto El que la sube y la baja, nada más contarte un beso Y conmigo está tramado porque Yo soy el que le pongo el 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 Yo soy el que le pongo el